Música Miles de personas se manifestaron este lunes en distintos lugares de Egipto condenando el atentado de la pasada noche vieja contra una iglesia en Alejandría en el que hubo 21 muertos, mientras que activistas cristianos criticaron la inacción del gobierno. Fuentes policiales dijeron a EFE que miles de estudiantes cristianos y musulmanes se concentraron en las universidades de Alejandría y Tanta, en el norte de Egipto, y las de Amsham y Geluán, ambas en el Cairo, donde las manifestaciones transcurrieron sin incidentes. Todavía ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado que lleva el sello de Al-Qaeda, ni se ha confirmado todavía la naturaleza de la explosión, después de que el gobierno egipcio descartara que fue un coche bomba como algunos expertos defendían. En una rueda de prensa este lunes, varios activistas coptos acusaron al Ejecutivo de no haber tomado en serio las amenazas de Al-Qaeda en Irak del pasado 1 de noviembre, donde amenazó a los cristianos egipcios por dos casos relacionados con supuestas musulmanas conversas en Egipto. Al-Qaeda publicó su advertencia después de que un grupo terrorista atacara el 31 de octubre pasado una iglesia en Bagdad con un saldo de 58 muertos, tanto por la irrupción de los atacantes como por la operación policial para intentar liberar el templo. Mientras las investigaciones prosiguen, ya se ha detenido a más personas, después del arresto de 20 sospechosos entre el domingo y el sábado pasado. Se espera en las próximas horas la publicación del informe forense. Las investigaciones preliminares confirman que los autores del atentado contaron con ayuda extranjera y que Al-Qaeda estuvo implicada. Así indicaron las fuentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.